Lo que me gustaría aclarar, sobre todo para las personas que se crean nutricionistas, el tema de por qué he bajado un kilo y medio y hay gente que ha bajado muchísimo más. Entonces me gustaría invitar a un nutricionista, a un profesional aquí a mi Instagram para que os explique por qué hay personas que pierden el peso más rápido, otros menos rápido y que dejen de relacionar el hecho de que he perdido un kilo y medio con dos galletas que me comí y que lo dejen de relacionar con el robo. ¿Qué es el hambre? ¿Cuánto me está quedando? Vale, voy por la mitad, me he comido cuarta parte del plato, sigo teniendo hambre y todo el rato constantemente tengo ese miedo de que se me va a acabar la comida. Madre mía, chicos, qué fumar. Sí, estamos pasando un hambre ahí. Yo no os lo podéis imaginar, comemos 50 gramos de arroz diarios. Algún día probad comer 50 gramos de arroz diarios durante, mira, no os digo meses, tres días, cuatro días. Simplemente probadlo. A ver, yo he visto mi cama y vamos, me he tirado de una, pero sí que es verdad que el primer día que me levanté después de dormir en la cama tenía todo esto cargadísimo. De hecho, lo sigo teniendo, pero no podía mover mi cuello. Toda esta parte de aquí la tengo reventada. Para mí físicamente fue lo de menos porque yo estaba perfecta físicamente. A ver, perfecta. Obviamente me mareaba mucho por el hambre, tenía la cara y el cuerpo lleno de picaduras. O sea, ya me habéis visto, ¿vale? Pero dentro de lo que cabe me sentía con fuerzas físicas. Pero lo psicológico para mí fue lo más, lo más, lo más complicado. Lo más. Lo que más, de lo que más me siento orgullosa es que desde el primer momento tuve ese shock y me quería ir. Estaba llorando, no podía parar de llorar. Estaba muy, muy, muy mal saturada. O sea, lo único que pensaba en ese momento es que quería estar en el avión y volver a mi casa. Incluso así, estando mal, cogí y me dije, Kat, tú no te rindes. Tú, por mucho que te estés muriendo, vuelves ahí a la puta isla. Y he estado siete semanas ahí. Más. O sea, ahora lo pienso y es que ni me lo creo como yo pude hacer esto. Más.